Bueno, creo que, bueno, no cambiaron los sonidos, así que tienen el mismo sonido de control de siempre, pero en el iOS, en el iOS la nueva actualización era la misma que la del 2020 y creo que es que así es como que iba a ser el juego en la mayoría de las universidades Android en este año así que vamos a ver cuantos kilómetros por hora llega el arcoño y se ejesco 460 kilómetros por loda 460 kilómetros por loda ahora vamos a... 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 bueno... después... y por último... este video... del mismo auto... que el Coinisegesco... el mismo auto... pero... el Ultimate Car Driving Simulator tiene Nitro y para... para tener el Nitro... hay que... pagar el Premium... que... no sé creo que no de Japan como yo esperaba... como yo me lo imaginaba... y que... Vamos a ver Qué más La velocidad máxima A ver Ahí viene Ahí viene Ya viene Ya viene No sé cuál de los dos Es el mejor Coin y Segesco El de la izquierda O el de la derecha Comenten en el video Cuál es el mejor Así que Así que Déjenle like Suscríbanse Y activen la campana Por si llega Un nuevo video Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!